Hola que no, como estan? Muy buenas tardes, ya tardes, buen provecho, son las 12 de la tarde con 17 minutos y 20 microsegundos Saludos a nosotros, esto es, no se deje, hoy hablaremos de algo que las televisoras ignoren completamente, algo que ellos piensen que no es importante Y ya ven lo que paso el día del telemoto en México, verdad? Que paso? Televisa, TV Azteca e imagen televisión, 24 horas de noticias sobre el telemoto de los 80, del 17 en México Algo que no pusieron al aire, fue una nota que subió un canal de Youtube, y no fue en nuestra televisión, pero otro canal de Youtube que subió esta nota que la difundió en Youtube Para que la gente vea la ignorancia que tienen las televisoras, vamos a ver la nota Hay una persona que el día de ayer la trajo a la Cruz Roja, a dejarla aquí en el Metropolitano y se está muriendo afuera desde el día de ayer He recibido reportes todo el día de ayer a hoy, y exijo que baje el director de este hospital a dar la cara Porque lo hago responsable de la muerte de esa persona, si le llega pasará Jaime, sé que me estás oyendo Bronco, mándame tu gente para acá lo antes posible Este señor es un asesino, como permite que esa persona esté en la calle muriéndose De veras estoy muy molesta, ayer me hablaron y me dijeron que ese señor estaba lleno de moscas Hoy vengo y está tirado, y no han hecho nada Es repugnante ¿Si? Aquí este lugar es de gobierno del estado, y si algo se ha recibido, es que Jaime ayuda a todo mundo y su esposo también Cesario, eres mi amigo Mándame un reporte aquí, o a ver a quien me mandas ¿Por qué este méndigo no se va a salir con la suya? De que la gente se esté muriendo en la calle Y ahorita vamos para que lo vean Quiero deambularse allá, en 5 minutos ¡Vamos! 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 ¿Qué tal le ponen la luz? Sígueme, sígueme Sígueme aquí ¿Me sigo? Sí, aquí lo seguimos ¡Ay, ay, 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 ay ¿Se está muriendo un tipo aquí? Y no me manda la ambulancia Le mandaron de la Cruz Roja y está en la calle ¿Cómo quiere que me ponga? Está lleno de moscas. Está lleno de moscas. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Ahorita va a ver el gobernador. ¿Cuánto le pone la luz? ¿Pone luz? Vamos, señor. Señor, no puede ni sufrir. Agárame. Sí, yo voy a ver. ¿Cuándo puede pasar aquí? ¿Qué le dice, no? Sí. Dice, ¿qué traes? Dice, ¿qué traes? Dice, ¿qué traes? ¿Qué traes? y aquel aquel también se está muriéndose a ver háblele a ver si está vivo o no dígame cómo se llama ella es la licenciada te quiere ayudar hijo dile tu nombre sí por favor dile tu nombre te van a para que te metan al hospital para que te atiendan te llamas ernesto ernesto tu nombre cómo se llama miren las manos cómo está tómale luchado cómo te llamas hijo cómo te llamas di tu nombre tu nombre ernesto ernesto ayer lo trajo la cruz roja y lo dejaron aquí afuera verdad me estoy muriendo así malo porque estas son chingaderas jaime qué te pasa mándame al hospital de aquí lo tengo enfrente mira está el metropolitano cómo es posible que deje que se muera la gente así perdón no jaime mándame a la policía a ver a quién y mencionas a este desgraciado director del metropolitano queremos médicos no asesinos mira cómo está el hombre mira el otro cómo está qué él ya está en lo último no jaime es urgente etiquétenselo a jaime etiquétenselo por favor y a la procuraduría también para que le fiquen cargos a este cabrón por asesino no es justo ahorita viene por usted y por el otro también en qué condiciones está no está bien por tierra ni siquiera no está bien por ti o sea son los asesinos a ver no ya está conmigo hermano a ver ¿cómo está señor? levántate ¿cómo se siente? ¿cómo está? muy mal ¿desde cuándo está usted aquí? ¿desde cuándo está usted aquí? no 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 ahorita tiene que venir el policía o el o la ambulancia no 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 es posible no es posible a ver qué pasó viene o no la ambulancia dos cierra con ella ve 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 con ella o voy con el director ve con ella ve con ella oye ya estuvo suave no porque si hay el gobierno van a tratar así a la gente oye dos tirados en la tierra tres días tres días llevan aquí y nadie se comparece oye qué clase de personas somos ah pero muy bueno vamos a mandar pa' ya para acá no No, aquí ahorita, el director, no sé ni cómo se llama ese méndigo, sí, pero segurito que Dios lo castiga porque quiero que lo corran. No lo quiero volver a ver en el metropolitano ese cabrón, porque esto es una impunidad, es una violación a los derechos de la humanidad. Compartan, por favor, que le llegue al secretario general de gobierno, que le llegue al secretario de salud, no recuerdo, pero el que debe de llegar es al señor gobernador. Jaime, por favor, Jaime, exijo que corras a este méndigo del hospital metropolitano. Esto no puede quedar así. No es posible que Nuevo León, siendo la capital industrial de este país, tengamos gente en la calle de esta manera. Y que pasen médicos y la chingada por aquí y nadie se va a parecer algo por esta gente. No vamos a permitir ni un muerto más en la calle por falta de atención médica. Fue lo que tú dijiste, Jaime, y te comprometiste. Amigo, por favor, ya ponle solución porque se van a estar muriendo estos dos aquí afuera. Compartan, compartan, etiquétenselo, Jaime, por favor. Esto es una situación angustiosa. ¡Desesperada! ¡Es urgente que lo compartan! Enfoca al otro y el día otro ya ni se mueve siquiera. ¿Y qué dijo este infeliz del director? Ni se ha parado, ya fuimos, estuvimos allá. Ni siquiera ha venido. ¿Qué pasa? Chinga, chinga, madre, de veras, qué molesto estoy de ver esto. No se vale, no se vale. No porque la gente no tenga dinero para pagar la vuelta que tienen en estas condiciones. Tengo poliomelitis. ¿Tiene poliomelitis? Y me dan ataques epilépticos. ¿Y le dan ataques epilépticos? ¿Su familia dónde está? Para avisarle a su familia. Está en Michoacán. ¿En Michoacán? Usted está solo aquí en Michoacán. ¿Cómo se llama su mamá? Amigos de Michoacán, acabo de estar ya con ustedes. Localícenme al familiar a este señor, por favor, gobernador. ¿Cómo se llama su mamá? Mi madre murió. ¿Su hermana, su hermano, quién? Mi padre se llama Ernesto. ¿Ernesto qué? González. ¿Ernesto González? ¿De qué municipio es? Ciudad Hidalgo. ¿De Ciudad Hidalgo? Ok. De Ciudad Hidalgo. Bueno, pues, por favor, a los amigos de Michoacán. Hace unas 15 días estuvimos por allá. Aquí está Ernesto y su papá se llama Ernesto González. Dicen que nada más lo recogen y lo único que agarra es el alcohol etílico y se sale. ¿Cómo se va a salir? No lo quieren atender. No lo quieren atender. Mira, tienes que darle la atención. ¿Qué edad no quiere? No los quisieron ni prestar dos millas. No. ¿Quién le cargan? A ver, hermano. Es que no, no la quieren emprestar. Dicen, se lo traigo aquí. No quieren, quieren. No, no se sabe. A ver, don Andy. Tiene poliomilitas. No puede caminar. ¿Pos cargarlo? No podemos dejarlo aquí. Primero, un inciso. Necesitamos la comunicación. No, no, no. Dejen entrar. No, no, pero tengo que ir. Sí, yo sé. Yo sé. ¿Cuántos días tienes sin comer? Tres días tienes aquí. A ver, Len. Aquí una señora te trajo esto. Comente esto. Esa copia. Y un lonche. Oye, no es posible. No es posible. O sea, ¿qué onda, Jaime, con esto? Ahora resulta que no lo quieren atender. Y se pone sus moños este méndigo. No se vale. Córremelo a la jodida. Porque voy a estar viniendo a decirle a ese cabrón. Lo mal, lo maldito que es. Porque él hizo un juramento. Cuando se recibió de medicina. Y no lo cumple. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Toma cartas en el asunto, Jaime, por favor. Es urgente. Ya no se puede más. Ya no se puede más. Tiene que venir la gente a atenderlo. A este y al otro. Que se está muriendo el otro día ni nada se mueve. Esto es un homicidio. Gracias al director de la clínica. ¿Sí? Y quiero que quede muy claro. La denuncia pública que estoy haciendo. En este momento. Porque todos los que están aquí. Son testigos de lo que está pasando. Y es una vergüenza para Nuevo León. Que esto suceda. Qué vergüenza estar en el metropolitano. Que es de gobierno. Y no nos vamos a ir a dejar allá este hombre. No pasa nada. A ver, meten los brazos aquí. Háganlo de la tienda. Lo vamos a llevar adentro. Vamos a llevarlo adentro. Que lo atiendan en urgencia. Oye, ¿qué es lo que está en juego? Sí. A ver, ¿qué va a grabar? A ver, ¿qué va a grabar? Compártanle. Por favor, es urgente. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, señores. A ver. A ver. Dicen que entra y sale. Oiga, que entra y sale. Entra y sale. ¿Por qué mejor no dicen que lo sacaron? ¿Cuándo pudo caminar? Si no se puede ni mover. Mentirosa. Mira. Nadie pone el cabrero. Está jodida. Prendan su celular. Prendan su celular. Prendan su celular. ¿Aquí está conmigo? ¿Aquí está conmigo? ¿Aquí está conmigo? No. No, no. No me retienes porque los pueden mover. Adelante, quieta. ¿Qué creen? Quitamos que lo atiendan y suje. ¿Qué creen? ¿Llegó un paciente? Por favor. Por favor. Agárrenlo. 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 ¿Dónde? Agárrenlo. Por salvo. Porque ahora los mandas y aquí en nada. ¿Cómo quieres? Agárrenlo. Siéntelo ahí. Tiendenlo ahí. Libro de eso. Porque no los vings no quiso. Tápalo. ¿Por qué? Segreto. Bueno, síganlo. Tienen la concha. Para caer el otro. Tápelo. No. Se la rivan aquí. Que le den una sábana. Sí, ya estamos aquí adentro. Estamos esperando que nos saque una camilla o algo para poder que le dé la atención a este señor. Lo tuvimos que traer cargando porque no nos mandaron nada. ¿Qué es Ernesto? Ahorita no van a atender. Ya le están... ¿Estamos esperando la respuesta? Ahorita que venga el médico. Dios te bendiga, mujer. No se preocupe, ya lo van a atender. Necesitamos que le atiendan al señor. Sí, déjame leerlo a la doctora. Por favor, si es tan amable. ¿Puedes poner las aguas? ¿Qué? A ver, ni siquiera puede mover las manos. Un médico, por favor. Estamos conmigo muy bien, hasta que venga el médico a atendernos. A ver, ¿qué médico va a salir? Un médico, por favor. Bueno, a ver, le voy a quitar esta playera por camisa. A ver, le voy a quitar esta playera por camisa. ¿Me lo ponemos ahorita? Sí, hermano, vamos a ponerle la bata. Como quieras, nosotros te traemos ropa, ¿eh? A ver, la venimos y te traemos más de rato. Porque si no lo quieran recibir, luego lo vengan a mi papá. Ahora, ahí. Se nos dio una bolsa clásica para estar bien. Sí, a ver. Me están pidiendo en comentarios por el otro señor. Ahorita vamos por él. Ahorita vamos por él, lo traemos igual. Abrele a Saúl, que se lo traiga. Señor, usted va a estar bien, señor. Usted confía, usted entréguese a Dios, señor. Jesús es su pastor, señor, y nada le faltará. A ver, mírale, las manos se quemó. ¿Algo le pasó? ¿Todo el solazo que tiene tres días ahí? Tres días ahí. Una semana. Una semana, ¿tienes ahí, Ernesto? Una semana, tres días. ¿Cuánto tenías ahí girado? A ver, aquí. ¿Cuánto tenías ahí girado? ¿Familia en Michoacán, ciudad? ¿Cuánto tenías ahí girado? En Ciudad Hidalgo. En Michoacán. En Ciudad Hidalgo. Su papá se llama Ernesto González. Tres días, señor. En Ciudad Hidalgo, Michoacán. Toda la raza de Ciudad Hidalgo, Michoacán, es un llamado urgente. La gente del municipio de Hidalgo, por favor. El señor se llama Ernesto González. El papá de la persona que está ahorita ahí. ¿Alguna de ustedes le debe de conocer? Este, es urgente que se presente aquí en Nuevo León. Aquí es en el Hospital Metropolitano. Un médico, por favor. No, no. No, no. Se me echó a perder mi celular. No puedo hablarle a Jaime ni a nadie. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Apaga los celulares, por favor. Apaga su celular. Apaga su celular, por favor. No, ábrele al director, por favor. Apáguenlo. Si apagan los celulares, diablo. Si apagamos, nos va a condicionar. Ok. Vamos a apagar los celulares. Baja el celular. Baja el celular. Yo pensaba no lo pago. O sea, tu médico es en el baño. Vende por teléfono. Adelante. Cierra. Así que... Baja el celular. Ahora me habla el secretario de seguridad. Yo creo que sí. Háblale al secretario de seguridad. Háblale al secretario de este teléfono ahí. No, no, no. O sea, contra. Nadie se le está negando la atención. Pues sí se le está negando porque lo trajimos cargando ya. Y ya tenía tres días allá. Claro que sí. Porque es una incunidad. Y no se ve de quedar callada. Es el teléfono. Yo soy la licenciada Plata. ¿Algún problema? Sí. ¿Cuál? De que está el incunyando en un área pública. Así es. Fíjense. Si usted sabe de las acciones públicas. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? ¿Cuál es su función principal de este posocomio? Yo no. Atender a las calles que quiere ser. La mierda. La mierda y dirigir la gente. Ajá. Pues ¿por qué no lo dirigió a ti? ¿Por qué no fue pobre y lo trajo a ti? Ahí usted está faltando. Yo no salgo de la consulta. No, claro que sí. No voy a reportar. Usted sabía. Usted sabía. La gente bien. Usted escuchó. Y no hizo nada. Y eso no lo hizo. Abrele. No, te prego. ¿Quién es tu poder? No, no, no. Ábrele de seguridad del estado. Ahorita van a venir por ustedes. Está bueno que vengas. Aquí los esperamos. Llévense para allá, por favor. Abandone, por favor. No, no, no. Abandone, por favor. Abandone, por favor. ¿Por eso lo van a estar? Sí, sí, ya está aquí. ¿Ahorita lo van a atender? Mañana van a venir a chicarlo, ¿verdad? Sí, vámonos. A ver, en qué condición les está. No sea grosero. No nos corra así como que vámonos. ¿Ustedes? No. ¿Ustedes? Por favor. Porque están atentando con violería de un ciudadano. Por favor. Y eso es un homicidio. Vamos a tener al otro que está fuera. Homicidio es un poco. ¿Usted está? ¿Ale? Y eso es más delito. Que venir a hablar y aquí decir las cosas. Vamos a poner el otro y lo traemos. Sí, hay que traerlo. Oye, ahorita vienes. No. Bueno, pues Dios les bendiga. Aquí estamos en el Hospital Metropolitano. Venimos a predicar de la Palabra de Dios. Pero se sustituyó este... Unos dos personas que tienen tres días. Que no los atienden. Y aquí estamos. Vamos a hablarle a Cesario. A ver. Venimos a presentar al Señor. Nuestro Señor. Invitarlos a predicar la... Compartir de la Palabra. Y llegando vimos este hecho de... Este hombre que tenía tres días aquí afuera en el solazo. Es de Michoacán. Pues como dice la Palabra en aquel tiempo. El Señor se compadeció. De todos aquellos que tenían necesidad. Y de alguna u otra forma. Dios se mueve. De alguna u otra forma Dios está con nosotros. Pero como ustedes pudieron bien. Llegó una licenciada de repente. Porque Dios se mueve de alguna u otra forma. Y aquí estamos todavía. Y lo que pasa es que nos sacaron de adentro. Y todavía falta otra persona por meter. Y pudiéramos dejar meter. Porque... Porque... Porque ya nos corrió el... ¿Y el otro muchacho? ¿Ya se fue? Ahí está por el carro. Por allá. El otro joven ya se levantó. Pero así es, brother. Ayúdenos en oración, ¿verdad? Nosotros no queremos hacer nada malo. Solamente... Que se haga lo que se tenga que hacer. Venimos... Y vuelvo a repetir. Venimos a... A predicar la palabra en el hospital metropolitano. Nos encontramos con esto. Lamentablemente, ¿verdad? Pues ahorita nos tuvimos que meter al Señor. Pero pues aquí estamos a la brecha. Predicando el Evangelio. Y... Y si es con Cristo. Pues hay que morir en la raya. Porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Como poderoso gigante. Aquí estamos con la licenciada todavía. Aquí está la licenciada. No más que... El guardia nos corrió. Que le faltamos al respeto. Pero pues... Debemos que de suero veía que están bien nosotros. Y también vamos a que salga. Aquí estamos, aquí estamos. Yo también. También así mismo nos dijo el... El guardia que la policía va a venir por nosotros. Que nos iba a encerrar. Porque estamos fallando. Y lamentablemente... Solamente queremos ayudar al Señor. Traemos la palabra, la semilla. A predicar el Evangelio. Yo pienso que no hacemos otra cosa. No es malo predicar. Presentarle al Señor a las almas. Pero sabemos que Dios... Es nuestro amparo. Es nuestra fortaleza. Tanto como el Señor. Y ahí por los hermanos que... Que yo en el Michoacán. El Señor es de aquel estado. No recuerdo bien el nombre de... De... De su padre. Pero el Señor es del Michoacán. Ahí si pueden compartirlo por favor. Les agradecería mucho. Y que Dios me los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes que están viendo el video. Yo estaba en gracia. Ya no estoy. Soy la ex de la iglesia. Nada más que recibí demasiadas llamadas. A ver qué está pasando. Derecho humano y derecho humano. Sí. Pero puedes aplicar. Estando adentro. Pues... No pasa nada. No es posible lo que suceda. Nos dijo que nos iba a llevar la patrulla todavía. Está pendejo. ¿Cómo se lo ocurre? Sí. Todavía amenazándonos que nos va a llevar la patrulla. ¿Es este idiota o qué? ¿Sabes qué, Tacho? La otra es irnos directamente a... No, espérame. No, espérame. Me queda... Me queda... A gobierno del Estado. Me queda el último tiro. Dale a hacer tuches. La tuches lo detenemos. Ya, el último tiro. La tuches lo detenemos. La tuches lo detenemos a la ley en esta tierra. Y pues... Tenemos que vencer la ley. Y pues... Toma eso de dientes tuvimos que salir. Y me les bendiga muchísimo. Nosotros estamos con la licenciada. Aquí hay mucha gente. Hay mucha gente detestida. Bien, ¿no? El señor ya tenía llagas en sus manos. No podía hablar. Pero algo de lo más importante fue que recibió al señor en su corazón como salvador. Fue sembrada la semilla. Fue sembrada el evangelio. Y esa semilla dará su fruto a su tiempo. Bueno, pues... Dios me les bendiga. Dios les ama mucho a cada uno de ustedes que están viendo este video. Los tiempos de Dios son perfectos. Y todo aquel... Que tal vez que no ha recibido al señor en su corazón. Yo te invito... Que recibas al señor... Como tu único salvador. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Y sabemos que Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Y pues hoy cortaremos ya... Este video y... Porque tenemos que... Que estar aquí con la licenciada. Y Dios los bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Y bueno, ya vieron ignorar en Chiquitín las televisoras. Contra... Pues que no... Que no ven la realidad. Y es algo que aquí en televisión nosotros sí tenemos. La realidad en televisión. Recuerden cómo se regresamos. No sé. Y bueno, eso es algo que... También... Este no tiene que ver con el show. Pero lo vamos a decir. El día... El mes de abril. Y YouTube nos informó. Que ya no nos van a poner... Advertisements. ¿Qué pasa con esto? Pierde dinero el canal. Pierde dinero a nuestra televisión. Pierde dinero los programas de nuestra televisión. Y bajamos los recursos. Adfecta mucho el canal. El show que no se le ha afectado. Fuente de Rica con Jesse Barrientos. Este fue un show excelente. Y bueno... Aquí está la nueva lista de programación que le tenemos. Pues para que suban los videos. ¿Verdad? Este... Tenemos... Tres programas de TVS. Si no me equivoco. Tenemos... ¿Qué es de Comer Express? Tenemos In-Situ. También tenemos... Ventaneando con Petit Chapoy. Nomás tenemos tres capítulos de eso. Entonces... También tenemos... Programación propia de nuestra televisión. Nueva programación. ¿Verdad? Tenemos... Este... No se deje. Que es este show. Tenemos... Recap 2.2.0. O sea... Es un nuevo show. Reventado. Tenemos Desayunando. Que cambió el nombre a Hola. Mañana se estrena. Ahora sí ya. Mañana se estrena. ¿Ok? Y también tenemos... Cocinando con la Tia Lucy. Entonces... Ya estamos acabando el tiempo. Esto es... No se deje. Le quiero dar algo que le puede servir mucho. Yo soy Andrés Alonso. ¿Y sabe qué? No se deje. 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 Gracias por ver el video.